3, 2, 1, tiempo, yo sigo atento, caminando al descanso con los pies afuera de mi templo No te tiro nada porque en vez estoy de Sema, literalmente eres el menor de mis problemas No me tiras nada, loco, porque no puedes, yo soy pequeño como un buen veneno, puede Ser que te mate en la siguiente barra, dueles, en el que tiene más estilo que tú al menos, nene Tienes razón, pero voy a galope, pequeño como un buen veneno, yo grande como Leonardo López Al final yo te ataco, no puedes contra mí, a.k.a. el ginaco No puedes ensinar con o no, ni Leonardo López, eres la copia barata y negra de López Hermano me parece que es normal que te cosques, que te estoy matando con jaque sin hacer enrosque Tienes razón, pero bueno, espérate que te pierda, eres la copia barata del hincho de izquierdas Al final te voy a dar como un boomerang, eres como lobo, Stim Finhan Como un boomerang es normal que volverán a tener estas palabras con su incolerante Tú eres Stim, no sé qué es que lo has dicho mal, o es que no te entendió por tu cara de subnormal Yo soy subnormal y tú eres primo de tanque crack, no por ser subnormal, sino porque organizas con él Es diferente, yo soy con la Torre Eiffel, te llamas Washington Javier No soy su primo, incluso soy su amigo, organizo con él y mira cuántos hemos reunido Hermano es lo que tiene tener contenido, el doble de fluidez y el triple de estilo Bueno ven conmigo que me llevo la victoria, no ha sido por culpa de ustedes, es porque tueros lo subió a la historia Porque le está tirando al DM a todo el mundo y a las 2 de la mañana hablando por Whatsapp Cálmate tanque, bro Bueno, bueno, mira, pierdes conmigo, te mato en la esquina, tienes menos barra que Victoria Agustina Al final, sabes que yo ataco solo, para mí eres fácil como un partido de bolos Como un partido de bolos y la tiras por la pista, o sea, por la de fuera no das una lista Tú mismas todas preparadas, cero freestyle, me parece que hoy te gano, bro, no insistas ¿Y cómo preparada? Si acabo yo, eres un experimento social Ah, te acabas tú, entonces Bien, bien Vale, entonces me acabo tú Jura, dos, tres, dos, uno Buena, buena, buena Buena